Hola que tal amigos del Aquelarre Studios, mi nombre es Joel Rodríguez y bienvenidos a este nuevo Aquelarre Review. La película de la cual toca hablar el día de hoy es Nope, la nueva película del director Jordan Peele. En 1887 Edward Muybridge queriendo probar su punto de que el caballo al galopar despegaba sus cuatro patas del suelo en algún momento, puso a un jinete sobre un caballo y este le tomó una serie de fotografías y al juntarlas se creó la primer secuencia de movimiento en la historia. Así que en teoría esta fue la primer película de la historia. Y muchísimos años después en la actualidad, los descendientes de este jinete crearon una empresa llamada Haywood Hollywood Horses, quienes se dedican a entrenar caballos para producciones de Hollywood. Aunque el negocio de la familia comienza a ir cuesta abajo después de la repentina muerte de Otis Haywood, que por cierto se me hizo curioso que es el actor que interpreta al amigo del protagonista en Dead Alive. Su muerte se dio a que un día de la nada empezaron a caer objetos del cielo y una moneda terminó impactándolo, la cual es la que provoca su muerte. Sus hijos O.J. y Esmeralde Haywood, interpretados por Daniel Kaluuya y Kiki Palmer, se tienen que hacer cargo de esta empresa, pero no todo les empieza a salir bien, ya que por problemas económicos tienen que vender algunos caballos, pierden algunas producciones en las cuales habían sido contratados. Cuando van a vender uno de sus caballos conocen a Juke. Y hay algo muy interesante con este personaje, y es que cuando era chico fue un actor infantil, el cual protagonizaba una sitcom al lado de un chimpancé real. Es el sobreviviente de una tragedia, ya que el chimpancé entró en una situación de estrés en la filmación de un capítulo. Ese se terminó volviendo loco y terminó con la vida de algunos miembros del elenco, y a otros quedaron pues gravemente lesionados. Y Juke fue el único sobreviviente, de hecho salió ileso. Esto yo sé que aparentemente no tiene nada que ver con la historia principal, pero sí la tiene, aunque sea lo ligan un poco, pero sí tiene relación. Y volviendo con los Haywood, O.J. se da cuenta de que uno de sus caballos se comporta de una manera extraña. Él decide salir a investigar a ver qué pasa y ve algo en el cielo. Él se lo cuenta a su hermana y lo ligan un poco a la extraña muerte de su papá, y llegan a la conclusión de que es un op. Y ven la oportunidad de sacar algo de fama y dinero con esto, al intentar fotografiarlo o filmarlo. Y lograr conseguir, como ellos lo llaman, un Oprah Shot. No sé si con esta sinopsis ya les conté más de lo que debí haberles contado. Según yo no, es como lo que se ve en los trailers, y es como una sinopsis principal. Pero por si acaso, si me sale alguno que otro spoiler, pues están advertidos. A ver, la verdad, yo no he visto Oz, solamente he visto Get Out. Y les podría decir que esta película me gustó muchísimo más que Get Out. Y eso que Get Out me pareció una de las mejores películas de ese año, hasta estuvo en los Óscares, y Jordan Peele se llevó el premio a Mejor Guión. Creo que después de ver esta película, me voy a poner como tarea ver esta segunda película del director, ya que esta me gustó muchísimo. Jordan Peele ha comentado que al recibir este Oscar en su primera película, pues en sus siguientes películas le dio espacio a un poco más de experimentación. Y esta vaya que lo tiene, ya que es una combinación de crítica social, terror, ciencia ficción, y hasta tiene unos toques de comedia. Al principio pensé que esta película sería algo tipo señales, pero créanme que va más allá y nos muestra un concepto un poco más original. Y no sé si realmente el director se inspiró en algunas cosas de la vida real para hacer esta película. Una de las referencias que yo noté es la granja de los Skinwalkers, un caso muy conocido en Estados Unidos, donde una familia experimentó sucesos extraños y aparentemente sin explicación, los cuales se hicieron muy famosos en Estados Unidos, y se les conoce como la granja de Skinwalkers. Con el caso del chimpancé Gordie, me recordó mucho al caso del chimpancé Travis, el cual atacó a la amiga de su dueña, deformándole completamente la cara, que de hecho en la película vemos a una de las sobrevivientes con rasgos muy similares a los que le dejaron a esta persona. Como un guiño extra, y este simplemente es un bonus, no afecta a la trama ni nada por el estilo, podemos ver una pequeña referencia a esta icónica escena de Akira, la cual ha sido referenciada en muchísimos, muchísimos lugares. Y esto se le agradece a Jordan Peele. La trama superficialmente puede ser como una película de aliens y ya, pero si te pones a analizarla, tiene un mensaje más profundo que solamente una película de aliens. Tan solo la película nos abra esta obsesión que tenemos con el espectáculo, lo cual lo traspasa a sus personajes, como en el personaje de Yu, que después de lo que sucedió, piensa que es una especie de elegido y quiere sacarle provecho a este ente que vive en el rancho, haciendo un espectáculo con él, atrayendo a turistas. Al igual que nuestros protagonistas, tanto OJ como Esmeralde, buscan un beneficio económico después de que logren captar o filmar al alienígena. Esa es una crítica a cómo nos comportamos hoy en día, queriendo documentar absolutamente todo para nuestras redes sociales, ya sea en una historia o en un posteo, porque sentimos o nos da esa sensación de que si no lo posteamos, no pasó. También llegamos a ver una crítica al espectáculo, pero más desde el punto de los animales. Y es que por lo general son adoctrinados y entrenados para el entretenimiento de los humanos, como lo es Gordy, la empresa de los protagonistas, que son caballos los cuales son utilizados para hacer películas en Hollywood, hasta el mismísimo ente que está en el rancho. El objetivo es filmarlo o fotografiarlo, que hará que cuando esto salga a la luz termine siendo un completo espectáculo. Creo que Jordan Peele, a pesar de su corta pero excelente carrera cinematográfica, ya se está empezando a posicionar como uno de los mejores directores de esta época. Yo a esta película sinceramente me gustó muchísimo. Le doy un 4 de 5 estrellas. Se van a llevar una gran sorpresa con esta película. Y pues esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Joel Rodríguez y nos vemos en el próximo Aquelarre Review.